Nereo Nereo tenía 12 días cuando fuimos con él a la primer carrera. Era un nene que yo me pasé todo el embarazo al lado del auto de carrera de Alejandro y se movía continuamente, pero cuando el auto de carrera se ponía en marcha él se quedaba súper quietecito. Era como su arrorró para cuando estaba dentro de mi panza. Cuando nació tenía 12 días cuando fuimos a la primer carrera con él y durmió todo el tiempo, todo el tiempo. Y el auto de carrera al lado como si nada, todo el mundo ¡Ay no! El bebé, el auto de carrera y él durmió. Durmió, ni se enteró que estaba en un autódromo. Y bueno, después a medida que iba creciendo me daba cuenta que era un nene que estaba en constante estímulo de hacer cosas. Empezó a caminar a los 10 meses, hizo como 15 pasos todos juntos a los 10 meses y fue como ¡guau! Este nene me va a superar, decía yo. Y bueno, al año por ahí en una carrera en termas le sacaron una foto donde él estaba sacándole las tuercas a los autos de carrera. Le gustaba, le agarraba todas las herramientas. Era un nene que tenía mucho respeto, por ejemplo, nosotros no teníamos que decirle ¡No toques ahí! ¡No! Esas cosas nunca se le dijeron a Nereo porque él nunca estuvo molestando sino que era un nene que él escuchaba que el auto estaba en marcha él se corría a un costado y ahí se quedaba, ni se preocupaba por nada. Se quedaba a un costado. Cuando el auto se iba o el auto estaba en silencio él se acercaba, jugaba, sabía dónde no tocar. No, no, ya demostraba ser un nene que sabía dónde estaba. Y bueno, con el tiempo tenía un cartincito a pedales y hacía Willy con el cartincito dentro del taller y lo manejaba de una forma que yo decía ¡Por Dios! Esto es increíble. Y mamá quiero correr y mamá quiero correr y yo le decía a Alejandro este nene hay que comprarle un cartincito para que vaya, no para que corra sino para que vaya teniendo contacto con el auto, que vaya viendo el ruido que hace, acelerar, frenar y todo eso. Y Alejandro me decía ¡No, no Flavia! ¡No! ¡Por favor! ¡Es muy chiquito! ¡No, no, no! Y yo notaba que había algo más en él hasta que bueno, un año él lloraba que quería el cartincito y bueno, yo me puse a llorar al lado de él para convencerlo a Alejandro de que le compre el cartincito y Alejandro con muchas duras penas decidió darnos el consuelo de comprar un cartincito. Lo compró y bueno, creo que Nereo tenía cinco años y fueron al autódromos a dar una vueltita con un motorcito súper chiquitito, nada, y Alejandro me llama ¡Flavia! ¡Vení, vení! ¡No sabés lo que da vuelta! ¡Lo que anda! ¡No se puede creer! ¡Cómo sabe! ¡Dónde doblar! ¡Cómo acelerar! ¡A dónde! ¡Todo! ¡No, no! ¡Es un genio! Y yo me reí porque yo ya sabía eso, es como que ya lo olía en él, que le gustaba, que no era un juego común de un nene que está criado entre fierros, notaba que era mucho más que eso. Y bueno, ahí fue cuando empezó y no paró, no paró en su primer año a los seis años corriendo profesionalmente con su autorización, con su carné y todo, salió campeón, o sea, se nota, se nota que le gusta, le das a elegir, pero, qué sé yo, para su cumpleaños el año pasado había una carrera en Concepción del Uruguay, te quedás, hacemos tu cumpleaños con todos tus amigos o te vas a la carrera, pero eso no se pregunta, mamá, me voy a la carrera, es algo que le gusta a él. Es normal como madre tener miedo en cualquier cosa, no es cierto, estás en constante miedo, tu hijo está corriendo y, guarda, cuidado, es como que, y nunca, yo nunca sentí eso, nunca sentí de tener miedos de que los chicos hagan cosas. Con Nereo tuvimos una conversación cuando él se subió por primera vez a un karting, que nos sentamos y sabiendo que era un niño, que tenía que hablarle de una forma de que entendiera, nos sentamos y fui totalmente sincera con él, le digo, mira, el karting no es solo un juego, no es un juego común y corriente como cualquier otro, acá vos si cometés un error puede costarte la vida tuya o de algún compañero o de algún compañero, o en lo mejor de los casos o el peor de los casos, podés quedar mal por el resto de tu vida vos o otro compañero, no es solo un juego, es un juego, es una diversión que vos la tenés que hacer con mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad tenés que tener, si en algún momento que vos corras una carrera notás que vos y el karting no están yendo a la misma sintonía, que el karting no está haciendo lo que vos querés que haga, tenés que bajarte, no importa si estás en la primera o en la última vuelta, tenés que meterte a boxes y parar, porque el karting tiene que hacer lo que vos querés que haga y cuando vos no notes esa conexión lo tenés que dejar, porque ahí es donde el ser humano comete los errores, cuando las cosas no están en sintonía e insiste con hacer algo igual y él lo entendió perfectamente, él lo entendió perfectamente, que me acuerdo que en la primera carrera hace un trompo, faltaban dos vueltas para terminar, hace un trompo y los compañeros lo pasan a milímetros, que yo decía no suelte el freno, no suelte el freno para que no se le mueva al auto y faltaba una vuelta y media, en realidad le faltaba, él termina esa vueltita y se mete a boxes y todo el mundo saliendo le señas, no Nereo, te falta una vuelta, te falta una vuelta y él se metió a boxes, fue, dejó el karting, sacó el casco y todo el mundo, no Nereo, te faltaba un poquito y entonces él los mira y dice, ¿vieron que hice un trompo? Casi hago que chocan todos, el karting hacía cualquier cosa, no, 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 mejor dejar. Y ahí me di cuenta, como madre, que lo que yo decía no pasaba desapercibido. Y bueno, ahí comprendí que ese era mi rol como madre, que él tuviera conciencia de lo que hace porque el karting te puede costar la vida, el automovilismo te puede costar la vida. Si bien uno no sabe cuándo está la fecha de vencimiento, pero todos vamos a morir en algún momento, como que correr en autos es estar más cerca, ¿no? Y bueno, que él tuviese conciencia de eso, de que no es solo un juego, era para mí importante. Y no le transmito mis miedos y la realidad es que no tengo miedo cuando él sube, tengo tanta confianza en él que no tengo miedo. Y por ahí ver a otras mamás que se desesperan, él tuvo un accidente y no hace mucho y la verdad que no movía una pierna y todos pensaron que estaba quebrado. Estaban todos desesperados, menos yo. Y como que las otras madres, es tu hijo, es tu hijo, como no estás desesperada. No lográs nada con la desesperación, no lográs nada. Al contrario, tenés que mostrarle tu tranquilidad a tu hijo para que él sepa que está todo bien, que está todo bien. El que tiene que hacer algo es el médico y vos lo tenés que dejar que haga. Lo que tiene que hacer, punto, nada más. Cuando vamos a las carreras, trato de que él no esté continuamente enfocado con el auto, sino que sea un niño, se divierta, salga a jugar, vaya. Y que los que tienen que ocuparse de su auto, se ocupen de su auto. Que él no importa cómo va a salir. Es lindo correr y es lindo que vaya bien, pero hay veces que no pasa, que no sucede. Y bueno, no pasa nada con eso. Tratar de que él entienda de que no importa si sale primero, tercero o último, que lo importante es haber ido, haberse divertido, ya sea corriendo y después abajo del karting. Si vos hablás con Nereo y le preguntás sobre sus ídolos, aunque no lo conoció tanto, porque Nereo tenía tres meses cuando murió mi suegro, para él es un referente muy importante, porque encima cada vez que va a alguna radio o algún periodista le hace un reportaje, es lo primero que le nombran a su abuelo. Y en todos los reportajes vos lo vas a escuchar a Nereo que le preguntan, ¿a quién le tenés que agradecer? Y lo primero que dice es a mi abuelo. Y cuando él, hace poco, ahora dos años por ahí, un día nos sentamos a ver, le hice ver la vida de Niki Lauda. Es una película muy linda y entonces yo se la hice, nos sentamos juntos a verla y se emocionó, lloró, se desesperó con el accidente, con todo lo que le pasa a pobre Niki Lauda. Y hoy en día cuando vemos alguna carrera donde lo enfocan, mira, ahí está Niki Lauda, ahí está Niki Lauda. Y como mamá es lo que a él le guste, no solo eso, porque por ejemplo ahora hace un tiempo que eligió hacer atletismo y me gusta, me gusta llevarlo y todo. Obviamente que la primer charla fue, bueno, ¿qué sucede el día que tengas un torneo de atletismo y una carrera? No se pregunta eso, mamá, él la tiene clara, él sabe que el automovilismo está primero. Y el otro día fuimos justamente a un torneo de atletismo acá en Rafaela y él es feliz y la verdad que yo, mientras él es feliz y se divierte y la pasa bien, yo igual, yo igual, yo igual. Obviamente que cuando vamos a las carreras la pasión y la felicidad es mucho más extrema que acompañarlo a atletismo y que también seamos felices. Lo vivo así, me dejo llevar por cada carrera, por cada momento, es más, este fin de semana el corrió, yo no fui, elegí no ir, elegí no ir porque, bueno, yo estoy estudiando y, bueno, mi carrera logró tener una importancia un poquito más que ir a una carrera de Nereo porque de verdad me costó tomar la decisión y pensar, digo, bueno, antes no hubiese dejado por ningún motivo de ir a una carrera con Nereo. Y como estoy intentando que él tenga un vínculo más importante con su papá, él tiene un vínculo diferente que conmigo, entonces como que quiero que su vínculo sea mejor, dije, bueno, soltá, Flavia, preocúpate por tu carrera, que te falta poco por recibirte y déjalos que disfruten del fin de semana ellos dos. Se prendió Nihaya en el medio, así que fueron los tres a la carrera y, bueno, así creo que debería vivir lo que queda, ¿no? Porque no sé, no sé lo que nos va a esperar. Probablemente el día de mañana diga, mamá, me aburrí, no quiero correr nunca más. No lo sé. Así que mientras él quiera seguir corriendo, creo que seguiré estando ahí, parada del otro lado, tomando tiempo. Gracias. Gracias.